Y conjuntamente con este partido del proyecto nacional, también Corriente Patria Libre, es uno de los partidos que adhiere al proyecto, así que las coincidencias son muchas, como barilochense, ideológicamente entre estos partidos. Así que en la medida en que el precandidato a Feurez no iba o no tenía la posibilidad de participar en las elecciones, nosotros comenzamos a charlar con la gente de Patria Libre para lograr lo que hoy hemos concretado. Y en esto quiero ser preciso porque se comentó que en la elección de Feurez con Genuso o con Quique Muenas, había una charla previa, yo quiero simplemente hacer mención, no hacer un juicio de valor, pero sí hacer mención, que el partido nunca habló con Feurez, sí habló con Patria Libre y charlamos y teníamos muchísimas coincidencias y respetamos la decisión de ellos y del conjunto. ¿Qué surge? ¿Qué es Feurez? En el cual nunca tuvimos una charla, hoy acompaña a Genuso y la gente de Patria Libre, del cual estoy muy agradecido, nos está acompañando para la próxima elección a candidato a intendente. Si Feurez está con Genuso, Genuso está con Feurez y eso significa que los dos tienen muchísimas coincidencias en un proyecto político. Nosotros en esto tenemos muy pocas coincidencias, nunca hemos tenido un diálogo con Feurez y tenemos coincidencias con Patria Libre. Buenos días, para nosotros es un honor poder estar con vos aquí, ya que nuestro proyecto primario no pudo ser. Realmente nos reconforta estar aquí y apoyarte para llegar a la Intendencia Municipal, ya que compartimos tus proyectos y todos tus trabajos que venís realizando a lo largo de la legislatura a lo largo de estos años. Corriente Patria Libre, nuevo encuentro, junto a Mateo Canosa y Martín Sabatella a nivel nacional, está en el proyecto nacional de nuestra Presidenta. Así que para nosotros es realmente un orgullo seguir en este proyecto y apoyarte a vos aquí en San Carlos de Bariloche.